El Santo Grial es un objeto legendario que ha capturado la imaginación de las personas durante siglos. Se le asocia con la última cena de Jesús y se cree que es el cáliz utilizado por él para la consagración del vino. El término Santo Grial proviene del francés Sangraal y se ha convertido en sinónimo de un objeto sagrado y misterioso. La historia del Santo Grial está rodeada de mitos y leyendas. Según la tradición cristiana, José de Arimatea, un seguidor de Jesús, habría recogido la sangre de Cristo en el cáliz durante la crucifixión. Se dice que José de Arimatea llevó el Santo Grial a Gran Bretaña, donde permaneció oculto durante mucho tiempo. La búsqueda del Santo Grial se convirtió en una temática popular en la literatura medieval, especialmente en las historias del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Se creía que aquellos que emprendieran la búsqueda del Grial serían recompensados con la gracia divina y la inmortalidad. A lo largo de la historia, muchas personas y grupos han emprendido la búsqueda del Santo Grial, siendo algunos de los más destacados. Los caballeros de la Mesa Redonda, según las leyendas artúricas, el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, incluidos Sir Galehead, se embarcaron en una búsqueda épica del Santo Grial. Los Templarios, la Orden de los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana durante la Edad Media, se cree que estuvo involucrada en la búsqueda del Santo Grial. Se les atribuyen diversos hallazgos y descubrimientos relacionados con el Grial. Parzival y los Caballeros Medievales, en la épica medieval, Parzival, del poeta alemán Wolfram von Eschenbach, el protagonista Parzival se embarca en una búsqueda del Santo Grial. Los alquimistas, durante la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas buscaban el elixir de la vida y la piedra filosofal, a menudo asociados con el Santo Grial. Estos alquimistas veían el Grial como un símbolo de la transformación y la sabiduría. Adolf Hitler y los nazis, en un contexto más controvertido, se ha especulado que Adolf Hitler y los líderes nazis buscaron el Santo Grial debido a sus creencias esotéricas y pseudocientíficas. Se dice que la obsesión de Hitler por el Grial estaba relacionada con su deseo de obtener poderes sobrenaturales y dominio del mundo. Las historias del Santo Grial variaban y a menudo presentaban el elementos mágicos y sobrenaturales. En algunas leyendas, el Grial se describe como un cáliz divino, mientras que en otras, se le atribuyen propiedades curativas o la capacidad de otorgar abundancia y prosperidad. La ubicación exacta del Santo Grial es objeto de debate y especulación y no existe consenso definitivo sobre dónde podría estar. A lo largo de la historia, se han propuesto varias teorías y lugares posibles donde se cree que podría encontrarse el Santo Grial. Algunas de estas teorías incluyen. Catedral de Valencia, España, existe una tradición arraigada en España que sostiene que el Santo Grial se encuentra en la Catedral de Valencia. Allí se exhibe un objeto conocido como el Santo Cáliz, que se cree que es el cáliz utilizado por Jesús en la última cena. Abadía de Glastonbury, Inglaterra, según una antigua leyenda, el Santo Grial fue llevado a la abadía de Glastonbury por José de Arimatea. Sin embargo, la abadía fue destruida en el siglo XVI y, en la actualidad, no hay evidencia sólida que respalde la presencia del Grial allí. Montserrat, Cataluña, España, algunas teorías sugieren que el Santo Grial se encuentra en la montaña de Montserrat, en Cataluña, España. Esta teoría se basa en leyendas y mitos locales que afirman que el Grial fue llevado allí para su protección. Castillos y tesoros ocultos. Algunas teorías sugieren que el Santo Grial se encuentra oculto en castillos o lugares secretos. Estas teorías suelen estar vinculadas a historias de tesoros perdidos y misterios ocultos. En la actualidad, el Santo Grial se considera más un símbolo espiritual y metafórico que un objeto físico. Representa la búsqueda interior y la conexión con lo divino. Muchos estudiosos argumentan que el Santo Grial es una metáfora de la gracia divina y la plenitud espiritual, en lugar de un objeto tangible. En resumen, el Santo Grial es un objeto legendario asociado con la última cena de Jesús. Ha sido objeto de búsqueda y especulación durante siglos, pero su verdadera naturaleza y paradero siguen siendo desconocidos. El Grial se ha convertido en un símbolo espiritual que representa la búsqueda de la gracia divina y la plenitud espiritual en lugar de ser simplemente un objeto físico.